En sesión ordinaria, el Congreso capitalino aprobó el dictamen por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley de Víctimas para la Ciudad de México. Lo presentó la Comisión de Atención Especial a Víctimas. Que tienen como finalidad fortalecer la Ley de Víctimas de la Ciudad de México. Ahí vamos a tener la posibilidad de poder incorporar a la Secretaría de Mujeres, poder generar políticas públicas desde la perspectiva de víctimas, también en todos los órganos de dirección de la propia comisión que existe en la Ciudad de México en materia de víctimas. Legisladoras y legisladores del Congreso de la Ciudad de México aprobaron un dictamen para exhortar a la Fiscalía General de Justicia de la Capital a impulsar la apertura y operación de albergues y refugios temporales para víctimas de delitos. Porque las mujeres van a tener un lugar seguro y digno a donde llegar, van a ser cuidadas y van a tener atención de salud, atención psicológica y un gran apoyo para que de manera individual puedan salir adelante, empoderar a las mujeres, apoyarlas y tratar de eliminar esta violencia de género, que tengan un lugar a donde llegar cuando se sientan violentadas. El Pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó reformas a diversos artículos de la Ley de Derechos de las Personas Adultas Mayores, que presentó la Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales. Un adulto mayor ha dado su vida por su familia, por su trabajo. Hoy nos toca a nosotros darle esa garantía a ellos de que tengan una vejez digna, sobre todo digna, que tengan sus derechos, que no sean hechos a un lado. Un juez español ordenó prisión provisional al exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, tras considerar que existe riesgo de fuga. Esto luego de que al momento de su detención, el exfuncionario presentara una licencia de conducir con su fotografía, pero el nombre de otra persona. Luego de esta decisión, el gobierno mexicano tiene un plazo de 40 días para formalizar la demanda de extradición. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó que luego de una cena que ofreció en Palacio Nacional, 75 empresarios se comprometieron a comprar casi 3 millones de cachitos. Ayer ya obtuvimos compromisos de dispersión, compra de boletos, por la mitad de los 3 mil millones que estamos pensando obtener. Es decir, ayer hubieron compromisos por mil 500 millones de pesos. Ahí vamos a ir poco a poco dando a conocer algunos detalles, porque ayer mismo uno me expresó que quiere que sus boletos se distribuyan en comunidades indígenas, que se les entreguen a los más pobres. Sintonícenos en el 21.2 de TV Abierta, 155 de Axtel y 637 de Total Play. Y síganos en nuestras redes sociales, en Twitter nos encuentra como y en Facebook como Ciudad TV 21.2. ¡Gracias!